El día de hoy vamos a mandar un carrete, andamos todo lo que da con la acomodada, estamos reacomodando señuelos, estamos en la atalacha el día de hoy. Pero lo que nos incumbe es que vamos a mandar un pen spin fisher a Mexicali y este es el detrás de cámaras de pesca del mar. Acabamos de quitarle la bobina al carrete, es un spin fisher 5500 y viene bastante engrasado como pueden ver, ya tenemos la bobina aquí acomodada y la línea para rellenarlo, lo podemos mandar relleno si así lo quieres y tenemos distintas líneas de distintos colores y librancias dependiendo del carrete. Ya tenemos aquí el carrete, acá tenemos colocada lo que es la línea, línea transada de 30 libras, color azul, manejamos azul, blanco y verde en una gran variedad de librajes. Ahora vamos a hacer el nudo, lo pasamos aquí, un par de vueltas y es uno de los nudos clásicos, se hace la orejita en la parte de arriba y le das de 5 a 6 vueltas y entonces regresas para entrar por el mismo ojal que dejaste. Y de ahí empiezas a bajar de los dos lados iguales, puedes humectarla con un poco de sudor en mi caso, para poder empezar a bajarla y que dé el resultado final en la parte de abajo. Un olvides apretarla un poco, que quede bien agarrada y pues ya, tenemos lista para empezar a llenar el carrete. Que ahora tenemos colocado y empezamos a girar lo que es la línea y colocamos, pues no olvidar colocar ya sea bien apretado para empezar e irlo distribuyendo por toda la zona del carrete para evitar que se cargue más hacia un solo lado. ¿Qué tal? Aquí está, ya está lleno el carrete, entonces ya estamos al 30% de lo que es el envío. Vamos a llevárnoslo para colocarlo en su caja y juntarlo con lo demás. Ok, se han estado vendiendo, tenemos aquí los Pears, tenemos los Battle, Pen Battle, los Slammer de aquel lado, tenemos Gruat, pero estamos buscando la caja del Spin Fischer, que ya la vi. Aquí está el segundo protagonista, una Pen Battle, 15.30 libras, es Sinshore. Aquí tenemos la guía, está recién salida de su paquetito y me llamó la atención que en este modelo, aquí no se alcanza a apreciar mucho, pero viene tratado el nombre de Fuji en las guías. Rila empacado con su línea y cerramos. Ya que estamos en el área de almacén, dejamos el carrete y dejamos la vara, lo presentamos para su empaque y se manda a Mexicali, que es el destino de esta venta en específico. Puedes contactarnos para cualquier envío a toda la república, estamos ubicados aquí en Ensenada, te voy a dejar los datos de contacto en la parte de abajo y nos vemos en la siguiente. Yo soy Alejandro y esto es Pesca del Mar.